¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo un tutorial de conectividad entre el CarpoRide, tu celular, por acá tenemos el Sena y la pantalla TFT que se encuentra ahorita aquí en mi moto. Muy bien, primero comenzamos verificando que tanto en la TFT como en la pantalla de CarpoRide no tengamos ninguna conexión Bluetooth establecida, ni entre tu intercomunicador, tu celular, la pantalla, nada. Ok, si vas a las opciones de conexiones en tu pantalla TFT de tu BMW, puedes borrar las conexiones sin ningún problema y después es sencillo recuperarlas, ahorita les voy a mostrar cómo. Y en la pantalla del CarpoRide te vas a Settings, te vas a Bluetooth, te vas a Paired List, esta lista debe estar vacía, si no, pues elimina las conexiones tanto de la pantalla como del dispositivo que tengas conectado y con esto vamos a partir. También importante, no olvides, si tienes por ejemplo la pantalla TFT ya vinculada con tu Sena, también borra esa conexión. Lo mismo va por si tienes tu celular vinculado con tu Sena, también borra esa conexión. Ok, ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro celular con la pantalla de CarpoRide. Para esto vamos a ir a las opciones de Bluetooth. Ahora en nuestro celular vamos también a entrar a la configuración Bluetooth y buscamos el CarpoRide. Ok, aquí nos conectamos, nos va a mostrar tanto en la pantalla como en el celular en sí el nombre del Bluetooth, en este caso va a ser CarpoRide y después un número, a ese nos conectamos, nos va a pedir permiso para conectar el Apple CarPlay, le damos que sí, aceptar, y con eso ya tenemos establecida la conexión entre nuestro celular y el CarpoRide. Muy bien. Ahora vamos a conectar el Sena con nuestro celular, no al CarpoRide, sino a nuestro celular, pero antes un paso previo, vámonos a la pantalla del CarpoRide saliendo desde el Apple CarPlay. Ok, ahora vamos a las opciones estas de audio que nos permite y vamos a elegir que el audio sea enviado a través del iPlay, como lo llama nuestro CarpoRide, en este caso pues es el Apple CarPlay. Seleccionamos esta opción. En nuestro Sena lo encendemos, puede ser Sena o cualquier otro intercomunicador, simplemente lo tienes que poner en modo de emparejamiento de celular. En el caso de Sena dejamos presionado el botón de aquí de atrás, por varios segundos, hasta que comience a flashear azul y rojo. Después de nuestro celular buscamos el Sena, le damos clic o tap donde está el Sena, le damos permisos para conectarse y ya lo tenemos conectado. Ok, ahorita ya podemos poner música. Voy a por ejemplo entrar aquí a mi... Desde, digamos que ya tenemos guardado nuestro celular en nuestra bolsa del pantalón, y desde el Apple CarPlay, del CarpoRide, vamos a entrar a por ejemplo Spotify, le damos play a alguna canción y ya comienza a sonar directamente en nuestra Sena. Ya tenemos conectados estas tres cosas, celular, celular al Sena y celular, celular al CarpoRide. De esta manera interactuamos entre los tres. Ahora la pantalla TFT. Aún y cuando estemos enviando el audio y funcione la verdad mucho mejor el audio en el CarpoRide que en la TFT, la TFT es conveniente tenerla conectada para por ejemplo podernos grabar nuestros viajes en el app de ConnectedRide, y también que nos dé información acerca de cuando le toca el servicio, comanda de gasolina y cosas por el estilo. Entonces simplemente en nuestro celular vamos a darle emparejar con nuestra pantalla TFT, nos vamos a configuración, conexiones de la TFT, nos metimos a dispositivo móvil, agregamos uno nuevo, se va a poner a buscarlo, nosotros en la configuración Bluetooth de nuestro celular buscamos la pantalla, la escogemos y nos conectamos, y como puedes ver pues ya tenemos en la pantalla nuestro celular conectado, de hecho me da la opción de usar los mapas, que la verdad yo prefiero Waze a través del Apple CarPlay, pero en el celular ya podemos ver que tenemos conectado nuestra app de ConnectedRide con la moto, y podemos ver nuestros viajes y cosas por el estilo. Además si te metes en el, por ejemplo en Spotify, te metes a la sección donde puedes elegir por donde quieres escuchar la música, te metes a dispositivo Bluetooth y puedes cambiar por ejemplo entre el SENA, o si quieres mandarlo por la TFT, pero pues yo te recomiendo que lo mandes directo al SENA. En caso de que tú no uses en sí el app de ConnectedRide de BMW, te recomiendo no conectar ya tu celular con la TFT, simplemente la TFT úsala para todo lo demás. Espero te haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.